El ministro Velázquez Gómez expresó su compromiso y preocupación por la situación actual, destacando la importancia de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales y regionales para buscar soluciones efectivas. Lo que se ha dispuesto además de parte del comandante general de las fuerzas militares con relación a la dan izquierdo, de incrementar los patrullajes, la acción ofensiva a la que tiene que estar siempre abocada las fuerzas militares. Uno de los temas de la reunión fue el traslado de reclusos a otros centros penitenciarios. El alcalde del municipio manifestó su inquietud respecto a este asunto y solicitó la atención del gobierno nacional para abordar de manera adecuada la situación carcelaria en la región. La decisión de sacar todas las personas presas en la cárcel de Tuluá que pertenecen a la Inmaculada y que seguían delinquiendo desde allí. Por eso es necesario trasladarlos de cárcel. Hoy nos quedan 47 por trasladar y la meta es este mes trasladarlos para que de la cárcel de Tuluá no tengan contacto con sus amigos o cómplices en la calle y sigan delinquiendo y extorsionando a la ciudadanía. Lo que se ha definido en la necesidad de traslado de los presos nos informan cerca de 47 presos se encuentran todavía en la cárcel de Tuluá y lo que pretendemos es que se puedan trasladar en todo el país de manera que se les dificulten las prácticas extorsivas y de amenazas a la población, pero también las medidas que se han adoptado. Además del traslado de reclusos, se discutieron otros aspectos relacionados con la seguridad, como la intensificación de patrullajes y operativos, la cooperación ciudadana en la denuncia de actividades ilegales y el fortalecimiento de la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. La reunión concluyó con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para abordar la problemática de seguridad en Tuluá y la región circundante. El ministro del Interior reiteró su disposición a mantener un diálogo constante con las autoridades locales y regionales para encontrar soluciones efectivas que brinden tranquilidad y bienestar a la comunidad.